Buenos días chicos de Beja Motocaravana. Hola. Cosmo 512. Son novedades del 2019, que estábamos deseando que llegasen. Una perfilada de Laika, que también teníamos ganas de ver, porque lleva un salón face to face que está tan de moda ahora. Qué ganas tengo de verla. Y unos detalles de iluminación muy chulos. Vamos a verla, Marisa va a arrancarla y a ver qué sensación le da. Bueno Marisa, tú que has sacado el vehículo del parking, ¿qué tal? Pues fenomenal. Va súper suavecita y yo creo que esto en carretera tiene que tener fuerza. Sí, fijaros la estética que tiene, perfilada. Poco más de 7 metros 30, una cosa así. Ahora venimos en ficha técnica. Ya viene con toldo, con un toldo tule. 130 caballos, un 2.3,6€. Por fuera es preciosa, ¿eh? Sí, es muy bonita, la verdad. ¿Y sabes lo que me gusta que ya estoy viendo? ¿El qué? Que tiene puerta XL, que eso es súper cómodo para entrar y salir de allá. Ah, es verdad, mira, tres cosas que me gustan. Puerta XL, carecemos de escalón eléctrico, que siempre es un recambio y una historia que siempre se le hubiera puesto. Y así no se rompe. Y fijaros, ventana corredera, ahí, que muchas autocaravanas no tienen ventana y que encima esta la podemos llevar abierta durante el viaje y que no nos va a golpear cuando abrimos esta puerta sobre esa ventana, cuando la tenemos abierta. ¿Veis? Y se puede quedar abierta, aunque abriamos la ventana. Oye, la puerta es chulísima por dentro, es súper elegante. Qué bonita es. No te has fijado, ¿eh? Chulísima. Bueno, vamos para adentro y la vemos. Venga, yo estoy deseando. Bueno, fijaros la pedazo de puerta XL. Ostras, qué chula, ¿eh? Es que bonitazo. Bueno, vamos a verla. Venga, despacito. Despacito. Bueno, fijaros en la cabina. Aquí poco más hay que decir, o de siempre. Motor Fiat 130 caballos. El salpicadero que ya estamos habituados a ver. Pero en este caso tenemos una cosa diferente. Y es que este vehículo viene con climatizador. No viene con aire acondicionado normal. Las típicas ruletitas estas. Si no, este ya viene con un climatizador. Que nos soluciona bastante a la hora de poner la temperatura exacta al vehículo. Viene con los remis ya instalados. Tanto en las puertas como en la luneta delantera. Y bueno, bastante chula, ¿eh, Marisa? Tiene unos asientos súper confortables para conducir y para viajar. Y es muy cómoda, ¿eh? Que yo la he probado y me ha gustado mucho, Fernando. Sí, son muy bonitos los asientos, ¿eh? Tanto de color como de forma, ¿eh? Bueno, la tapicería es preciosísima. A mí que me gustan los colores claritos. Bueno, fíjate los detalles de iluminación que tiene. Que está bastante chulo. Fíjate, todo el perímetro de la perfilada. Ah, que estás cogiendo ideas ya, Fernando. Sí, lo que pasa es que aquí no puedo. La nuestra va a ser integral. Oye, mira qué chulo, ¿eh? La primera vez que veo que hay una estantería en ese hueco. Y ya no solo eso. Fíjate qué curioso que es la estantería y enchufe de 12 voltios y de 220 ahí en la perfilada. Es curioso, ¿eh? Pues sí, ¿eso para qué es? No sé, o bien para cargar móviles a través de un inversor o cuando estás conectado a la corriente. Pero bueno, aún así es una muy buena idea. Aún así es muy buena idea el entrepaño y los enchufes ahí. ¿Y en el otro lado? En el otro lado no hay. Ah, bueno. Solo en ese lado. Bueno, vamos para atrás. Salón face to face. A mí, Fernando, cada día me está gustando más esto del face to face, ¿eh? Es que da mucha sensación de amplitud. Este tipo de salones... Bueno, vaya mesa tan bonita que han puesto, ¿eh? Mira, la verdad que chulísima. Es así como bronce, ¿no? Envejecido, una cosa así. Sí, mira muchísimo, me encanta. Imagínate aquí la cantidad de gente que podemos comer, ¿eh? Sí. Sí. Dos, cuatro, seis y dos, ocho. Sí. Está muy bien, muy bien. Dos, cuatro, sí, claro. Luego, las mesas estas me encantan porque se pueden mover para todas partes. Mira. A ver, la puedes poner como quieras. Sí, la puedes acercar, ponerla para otro. Donde quieras comer, pues ahí la pones. No sé si esta se dará la vuelta o no, pero bueno. Esa yo creo que no es giratoria, ¿eh? No. Esa no es 360. Bueno, me encanta. La mesa es súper bonita y además queda genial con la tapicería que han puesto. Sí, el grosor que tiene y el cromado, ¿eh? Sí, aquí es precioso. Y el tacto, ¿eh? Sí, me gusta mucho. Qué bonita. Es preciosísima esta mesa. Bueno, eso que tenemos ahí no es un cojín, es el bolso que se ha traído hoy Marisa. Es que era muy mono, sí. Es que viene conjuntado. Yo sé que no lo había visto, ¿eh? Sí, es verdad, vemos clarita, vemos clarita. Vengo con los muebles. Es verdad, me he dado cuenta. Bueno, aquí tenemos al sillón enfrentado, pero esto es una plaza de viaje. No sabemos cómo se monta, así que vamos a averiguarlo, a ver. Bueno, yo voy a empezar a quitar cojines. Venga, y vamos a investigar. Ya estamos viendo por ahí cinturón de seguridad. No sé si hay una plaza... Sí, vale. Yo creo que tiene que haber... Vale, esto está claro ya, el tema. Sí. Sí, dentro del garaje tenemos que tener el respaldo para poder poner aquí, así que luego lo veremos. Vale. Bueno, claro, mira, esto se recoge así, se recoge así. Vale. Y aquí ya se pone todo lo demás, ¿no? Sí, aquí iría el respaldo, que seguramente lo veremos en el garaje, el respaldo, y con los cojines se hace el cinturón. Pero, a ver, también tenemos hueco, ¿no?, de almacenaje. Ah, sí, mira qué guay. Ah, sí, sí, sí. Está muy bien. Vale, que es que hay algunos vehículos que al hacer la plaza de viaje ahí, pierden el cofre. Sin embargo, ya estamos viendo alguna tendencia de que no lo pierden. Bueno, me parece súper bonitos estos... este nuevo concepto, Fernando, me gusta mucho, ¿sabes? Sí. No sé si lo estoy poniendo bien. Sí, ¿no? Rebu. ¿Rebu? Rebu. ¿Por qué? No va así. No, yo creo que va primero el respaldo, fíjate. Ah, sí. Va primero el respaldo. Ahí. Sí, lo había puesto primero así, pero, claro, es que como todavía no tengo ninguna de estas, todavía... No, todavía no tienes auto. Es verdad. Ni esta ni ninguna, no tienes autocaravana todavía. Oye, es que me encanta este sistema, porque además es que tampoco tienen nada que... Pues fíjate, yo te diría que va al revés. Pues no. No, va así, va así, es cierto. Cierto, es cierto. Pensaba que va al revés. Bueno, esta asiento es exactamente igual y lo único que ya me he fijado por fuera que aquí debajo, este cofre está ocupado por la calefacción truma, ¿vale? Entonces, ahí no vamos a tener hueco. Oye, Fernando, tú ves todo el pasillo que te queda aquí para poder acceder bien a la cabina y para moverte, porque como esta mesa se mueve para donde tú quieras... Es que la zona de tránsito que tiene es grandísima. Sí. Este concepto del face to face da mucha amplitud, ¿eh? Y luego los sofás que son súper cómodos. Esto aquí para aquí sentarte y... Estar en modo relax. Sí. Venga, vamos a ver los armarios superiores. Por cierto, la iluminación que tiene es la leche. Sí, aparte de la combinación que han puesto, este color de madera tan bonita con lo blanco, es que queda genial, ¿a que sí? Sí. Y aparte, fíjate, iluminación, focos, directos, luz indirecta aquí y luz indirecta aquí. Fijaros. Oye, me gusta mucho. Y luego por debajo. Aquí, ¿veis? Y por debajo también tienes focos. Y luego... Ah, claro, también. Ostras. Oye, mira qué chulo los muebles, Fernando. Todos tienen aquí el... El logo de Laika. Sí. Queda chulísimo. Venga, abre este primero, a ver. Vale, en este caso tenemos el mecanismo del motor de la cama eléctrica, con lo cual este se nos queda un poquitín más pequeño. ¿Veis? Este es el tuyo, Fernando. Las siguientes son un poquitín más grandes y este igual, ¿veis? Los tres abiertos y allí tenemos embutido el mecanismo, el motor. Cuando has hecho el embutido digo, ¿alguien se ha dejado aquí el chorizo? No, no, bueno, embutido, encastrado, no sé cómo decirlo. Bueno, y en este lado, que también nos falta iluminación aquí, que no sé dónde se enciende. Ah, qué bueno. Tenemos la iluminación. Bueno, pues aquí tienes otro mueble más grande todavía. Sí. Que este es mío. Este es el mío. El lavabo, joder, que no es bonito y además fíjate que profundo, ¿eh? Sí. Aunque sí, y el grifo, ¿qué? ¿Eh? Chulísimo. El grifo muy bonito. La tabla, a ver, dale la vuelta a la tabla. Sí, justo, me estaba imaginando que tenía para cortar el embutido. La pones aquí, al embutido. Tú tienes hambre, ¿eh? Sí, sí. Es que ya es la hora de la comida, casi. Tú tienes hambre. A ver, vamos a ver el fuego. Ah, es muy chulo, ¿eh? Sí. Bueno, la primera vez que vemos así uno todo plateadito tan chulo, ¿eh? Sí, tiene un diseño chulo. Muy bonita, ¿eh? Tenemos el encendido piezoeléctrico, para que no tengamos que estar utilizando mechero. Oye, mira qué bonito, ¿eh? Hasta los mandos, todo así en color plateado. Me está gustando mucho esta autocaravana, Fernando, que lo sepas. Mira toda la protección que han puesto. Y aquí, esto así como de aluminio. Ah, que queda muy bonito. Sí, fijaros. Un detalle que me acaba de gustar, que es lo que dice Marisa. ¿Por qué siempre protegen un lado y el otro no? Cuando esta zona es de trabajo, se derraman líquidos, grasa y tal. Veo muy acertado que hayan protegido esto. Y tomo nota, ¿eh? Tomo nota para copiarlo. Así de claro. Bueno, por arriba, por arriba, por abajo. Ah, pues bastante profundo tenemos este armario con esa iluminación que tenemos ahí indirecta. Mira, aquí no se te caen los botes porque tiene mucho, fíjate, todos los dedos míos. Sí, es que ese perfil como en cobre queda muy bonito y aparte le protege bastante y la iluminación directa muy chula. ¿Has enseñado este grifo tan bonito que es? No, no lo había visto, no lo había fijado. Es que es muy bonito. Mira, luego aquí para dejar aquí pues lo que quieras. Sí, estamos ahí en especiero. En especiero, lo que más te guste. Vamos a ver los cajones. Uh, qué grande, ¿eh? Sí. Además sale todo para afuera. Justo, lo que iba a decir, que me di cuenta que sale mucho para afuera. Sí, me gusta porque así lo ves todo, ¿no? Esto que tienes que estar aquí asomándote para coger. Sí. ¿A qué sí? Que las guías sean telescópicas y bastante largas, eso es una ventaja. A ver el otro. Mira, como nos gusta. Además también sale todo para afuera. Sí. Esto para que no se te caigan las cosas. Sí, ya muchos fabricantes lo están poniendo, no todos, pero muchos lo están poniendo. Y aquí te entra todo. Las cacerolas, las sartenes y otro más igual. Perfecto. Tiene mucha capacidad esta cocina, ¿eh? Sí, muy bien. Luego, mira también el trozo que tienes de encimera, ¿eh? Sí, tienes zona de trabajo. El poder tener la cocina así en línea nos deja una zona de trabajo por aquí. Mira, aquí tenemos el mando de subir y bajar la cama. Vale, pues mira, también otro buen mueble que tenemos aquí para guardar. Sí, tenemos un armario bastante profundo para poder guardar cosas. Está muy bien. La cocina está muy justita, pero está muy bien, muy bien. Bueno, la cocina me encanta. Y es que el color que le han puesto me gusta mucho. Sí, el color del mobiliario es brutal, ¿eh? Es muy bonito. A ver, aquí tenemos centralita y el truma inet, que podemos controlar la calefacción desde el móvil o si tenemos desde una tarjeta SIM, compramos el módulo desde fuera, desde el exterior. Sin estar aquí por Bluetooth podemos conectar y desconectar la calefacción. Oh, eso me gusta mucho a mí, ¿eh? Sí, eso está muy chulo. Aparte que te ahorras mucho en gas, ¿eh? Porque hay veces que nos vamos por ahí en el invierno y te tiras todo el día por ahí. Esto está consumiendo aquí el gas porque luego cuando llegas, encontrarte la autocaravana calentita después del frío que pasas por ahí. Sí, lo que tú puedes es prever y una hora antes decir, bueno, pues en una hora voy a estar en el auto y poner la calefacción. Bueno, esta zona es la que va destinada para la tele, que tenemos ahí la toma de 12 voltios. Para mi gusto está un pelín baja la tele ahí, para mi gusto, debería estar en esa parte blanca, pero... Y no puedes poner de estos brazos que se suben para arriba. Sí, pero no tienes hueco ahí para poner el brazo. Entonces, para mi gusto está un poquitín baja, pero bueno, es un tema de gustos. Vale. Bueno, pues aquí, mira, aprovechas y pones los mandos de la tele. Claro, sí. La caja del sol, aquí está muy bien. Sí. Oye, ¿te has fijado, Fernando? Qué bonita la... que brilla y todo. Ah, no me he fijado. Es verdad, bueno, claro, es que te interesa el brillo por el otro lado, sí. Jo, la combinación me encanta. Esto que he puesto es muy, muy chula. Bueno. Esta autocaravana, ¿sabes qué me gusta? Que ya era hora que pusieran ventanas en este lado, ¿eh? Sí. Porque quedan tan oscuras toda esta pared que no ponen ni una ventana en este lado. Esta ventana es para copiar. Sí. Vengate, porque, uff, fíjate que no te digo yo que no ha... en el caso de que la nuestra no lo tuviese, la mandaría a hacer a lo mejor, ¿eh? Sí. Sí, poner esta ventana ahí y como está esta, ¿eh? Oye, corredera. ¿Sabes? Me gustan también las cortinas, que antes las he bajado porque estaban todas subidas por arriba. Mira qué chulo queda. Ya verás, Hernán. Mira. Ah, son stores, ¿no? Es que quedan preciosos. Además, mira, con un tanga de estos, ¿se llaman tangas? Tanca. Ah, tanga. Tanga es otra cosa, Marisa. Esto te lo van a poner en comentarios, lo del tanga, pero... Es que estoy pensando ya, tengo... Cortinas con tanga. Tanca, tanca. Son lo de las mochilas, los acuerdos mil, todo eso. Tú todavía me has dicho tanga. Tanga, sí. Tanga es otra cosa. Bueno, aunque se pueden poner así como veneciana las cortinas y quedan chulísimas. Sí, y lo bueno de esta ventana es que la podemos llevar abierta en marcha y la podemos llevar abierta cuando aparcamos. Vale. Y no te rías de mí. Lo del tanga. Bueno, no hay cocina sin frigorífico. Claro. Vale, P4, este es el modelo intermedio. Bueno, intermedio, a mí yo te digo una cosa, que yo no sé si en este se puede sacar más partido que en unos grandes. ¿Qué has dicho? ¿Le vas a sacar? ¿Es que tú tienes este frigo? No. ¿Sabes lo que va a pasar un día? Que la gente se va a pensar que estamos enseñando una otra cara mala normal y que la nuestra y que no la vamos a hacer hasta el final. Pero hay gente que va a pensar eso. Aquí me he delatado, me he delatado. Sí. Bueno, el frigo que nosotros hemos elegido es este modelo. ¿Qué dices? O parecido. No creáis nada lo que dice Fernando. Bueno, me gusta porque mira, tienes aquí para la verdura. ¿Ves? Y lo que más me gusta, que es donde antes la poníamos, aquí abajo. Bueno, aquí han puesto todo lo de la... Sí, lo de las puertas. Y como acaban de llegar, yo creo que no están ni colocadas. No, no, no la acaban de traer. No han colocado. La verdad que llevamos unas semanas prácticamente desprecintando vehículos. Como encanta. Y esto para poner las botellas ahí abajo, que no se te muevan, me gusta mucho. Está muy bien. Y luego el congelador, pues tiene bastante capacidad porque es bastante grande también. Sí, con la que será, esa famosa. Que me gusta, que me gusta. Yo ni llego a verla. Está muy alto. Bueno, abajo... Y debajo, a ver qué será, cajón o puerta. ¿Tú qué crees? Puerta. ¿Puerta? ¡Cajón! ¡Qué guay! Sí, señor. Y hasta afuera que te sale. Sí. Me gusta ese que sea cajón. Esa caravana es muy, muy, muy chula. Sí. Y luego arriba tenemos un fijo que no es practicable, o sea, no se puede utilizar porque son las salidas de gases del frigorífico. Con lo cual, bueno, ponemos ahí un pequeñito hueco. Vale, a ver, una cosa que me ha sorprendido de este auto. Sí. Generalmente este tipo de distribución, las dos piezas que vamos a ver están al berrés. Sí. Están al berrés, están cambiadas. Y me ha llamado la atención. ¿Pero por qué lo han puesto así en este? No lo sé, no lo sé. Me ha chocado la cabeza cuando he entrado y lo he visto así y digo, qué rara, qué cosa más rara. Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Venga, vamos a verlo. Espérate que me paso para el otro lado. Bueno, ya estáis viendo que estamos en distribución, cama en isla. Bueno, vamos a verlo primero, la ducha, ya que está abierta, Fernando. Me gusta mucho, pues eso, que pongan la maderita hasta aquí abajo, es que a mí me encanta. Esta sí, la maderita estiloteca, sí. Ah, muy chula, sí. Me gusta mucho. Muy chula. Y el panel este en negro hace muy, muy bonita. Esto también muy chula. El grifo, o sea, el teléfono, ¿no? De la ducha. Dígame. Está súper chulo también. Uy, no sé qué me recuerda a mí esto. Y mira, la barra, que en este caso no estaba por una barra fija. Sí, esto está muy bien. Ya lo he explicado un montón de veces, pero es que es verdad. Cuando vas por ahí que te empapas y llegas aquí y dices, ¿dónde lo cuelgo? Mira, aquí tienes tu perchero para ponerlo y que se seque la ropa o el bañador cuando vienes de la playa, la toalla. Vale. Mosquitera y oscurecedor. Muy importante. Vital. Lo del oscurecedor en la ducha. Vital. Que nos oigan todas las marcas, por favor. Que por la noche cuando te levantas, que vas con los ojos ahí cerraditos porque no quieres despertarte. Es que en verano a las 6 de la mañana es de día, lo decimos muchas veces. Y ya empieza a entrar claridad. Y tú quieres despertarte a las 9 o a las 10, que estás de vacaciones. Tengo un pelo. Que me lo noto, Fernando. Quítame un pelo. Que ni de qué. Venga, que te quito el pelo. Como tú usa, ¿qué es esto? Bueno, hemos dicho que es una distribución contraria, ¿no? A lo que habitualmente vemos. Porque suelen ir las dos piezas en situación diferente. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Pues aquí tenemos el aseo. Por favor, Fernando. Pero qué pedazo de espejo que nos han puesto aquí. Oye. Nos han puesto un espejo de arriba hasta abajo, ¿eh? Qué chulo es, ¿eh? Sí. Está muy bien. Oye, ya estoy viendo cosas que me han gustado bastante. Que tenemos claraboya y ventana en el baño. Oye, mira el perchero, qué monada, ¿eh? Los logos de Laika. Pero me gusta esto, ¿eh? De que tenga la claraboya y además de la claraboya tenga ventana. Mira, como han puesto tanto espejo. Hace súper grande este baño, ¿o que sí? Sí, sí. Bastante grande. Oye, qué bonita la madera que han puesto. Esa pedazo de ventana. Mira qué encimera más grande tenemos. Del mismo color que las demás encimeras que es tan bonito. Y el lavabo embutido, mira, ¿ves? Ah, sí, es verdad. El lavabo está embutido. Oye, queda chulísimo, ¿eh? Tenemos dos llaves. Ah, porque está al lado de la ducha y encendemos desde aquí. Qué curioso, ¿no? Ah, sí. Que la ducha se encienda desde el baño. Desde el lavabo. Es curioso. Es la primera vez que lo veo. Vamos a ver que seguramente que esto es un mueble. ¿Qué lo es? Fíjate qué grande. Sí. Ojo, aquí tienes para guardar un montón de cosas. Me encanta la madera. Un mueble ahí en rinconera. Chulísimo, ¿eh? Adelante no tenemos muebles. Nada más que es el espejo pegado a la pared. Sí, pero tenemos mueble aquí abajo. Que también, fíjate qué grande es. ¿Eh? Pues, ujo, sí, es grande. ¿A que sí? Sí, sí, es bastante grande. Y luego tenemos ahí una toma de 220. Y hay una pequeña repisita con salida de calefacción. Bueno. Mira, el portarollos aquí. Mira qué chulo. A ver que me vea. Ah, muy chulo, sí. Sí, es muy original. Bueno, pues, qué decirte. Es un aseo preciosísimo. Y luego la puerta es que, fíjate, esto puede ser un vestidor perfectamente. Sí. Te duchas, ¿eh? Tienes aquí tu espejo para vestirte. Y luego, claro, la puerta esta hace también para separar. Sí, esta puerta es lo típico, ¿no? La distribución que está que ya están haciendo muchas fabricantes de que nos divide ambientes. La zona de vivienda, cocina, salón, todo esto, con la parte de atrás. Y luego me he dado cuenta yo que tiene como unas puertas correderas aquí. Mira. Ay, es que está la... Es que está la... Ah, tenemos, sí. Nos ponen... Tenemos la moqueta. No podemos, no podemos abrirla. Vale. Vale, pero que sepáis que nos separa, que está genial. Es que esto de que se te queda ahí independiente queda fenomenal. Está muy bien, muy bien. Ahí está. Bueno, distribución, cama en isla. Sí. Mira, qué bonito. No me digas que no es bonito el cabecero. Sí. La tela es muy chula. Sí. La iluminación es chulísima. Esa. Iluminación indirecta. Con ese espejo, ese cromado que tiene allí. Sí. Y luego la iluminación indirecta de arriba, los focos. Bueno, la verdad es que es súper chula. A ver los muebles que hay aquí arriba. Ah, pues muy grandes. Ah, sí, 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 sí. Son bastante profundos. El otro es gemelo. Ábreme el ropero este, donde tienes puesta la mano. Mira, qué guay, ¿eh? Se encierran solos, mola un montón. Sí, que no golpe. Y ahí, ese ropero que tenemos. Pues fíjate, es grandísimo, Fernando. Guau, súper profundo. Está muy bien, muy bien, muy bien. Está muy bien. Y aquí tenemos toma de 220, que se puede poner también una toma de 12 voltios. Yo pondría una toma de 12 con cargadores USB. Tanto en ese hueco, como en ese hueco también lo pondría. Aunque debajo van las bombonas, que lo sepáis. Debajo de aquí van las bombonas. Sí, ya, esta es más corta que esa, ¿no? O es que lo veo yo desde aquí. Yo creo que es más corta, sí. ¿Y por qué? Porque en este hueco van las bombonas, Marisa. Ah, vale, vale. Aquí en ese hueco van dos bombonas. Y este, mira, son iguales los dos. Los dos son para colgar ropa. Pues muy bien, aquí lleva la ropa colgada. Y ahí lleva los jerseys todos dobladitos. Sí. Y las camisetas. Esta cama, que estoy viendo que el colchón va dividido. Pues me imagino que se puede levantar todo, ¿no? Vale. Exacto. Tenemos aquí una cajonera. Ah, muy bien, porque no te tienes que estar agachando para coger las cosas. Sí. Porque esta cama es regulable en la altura, por eso no tiene cajones. No es una cama fija, sino que es regulable en la altura. No, pero esto es muy cómodo. Tienes mucha capacidad aquí para guardar. Y lo bueno, que bueno, que donde te parten el colchón, que aparte no se nota nada en la parte de abajo. Sí, no es una zona que soporta peso, sino que es ahí a los pies. Además, la puedes poner más grande, ¿eh? La puedes poner más larga. Sí. Porque esa almohadita de ahí es para hacerlo. Tiene un supletorio, ¿verdad? Sí, lo bueno es que tiene bastante sitio para pasar, ¿eh? Sí. Dejamos caer ahí, ¡ping! Bueno, pero la gente pilla el concepto de que amplía la cama más para acá. ¿Vamos a ver el garaje? Venga, vamos a verlo. Bueno, la estética que tiene exterior es muy chula. Fijaros qué bonita es, con las llantas de Fiat, pero con el logotipo de Laika. El portón es gigante para poder meter una moto. Fíjate. Fíjate, fíjate. Bastante grande. Bueno, vienen los plásticos. Estos son los respaldes, fijaros. Este es el respalde que os decía yo para las plazas traseras. Y tenemos ahí las escaleras, que están todavía sin desprecientar. Es que acaba de llegar, si es que la estamos desprecientando nosotros. Vale. Tenemos ahí el depósito, curioso sitio para ponerlo. El depósito. Y tenemos aquí huecos para poder dejar objetos, portaherramientas y cosas de esas. Y calefacción en la parte trasera. Y luz. Luz. Y toma de 220. Por si queremos cargar patinetes o motos o... O el aspirador, cuando estamos parados. A ver, la trasera es muy bonita, fijaros. Qué trasera tiene. Es súper chula. Está Cosmo 512. Vamos. Desde lejos detectamos que vamos en Laika, ¿eh? Mira. Sí. El logo es bastante chulo. Queda así como en relieve, así. Queda chulísimo, ¿eh? Y luego, fijaros, en este otro lado... En este otro lado tenemos otra puerta de garaje. Puerta de acceso a las bombonas. Toma de agua. Toma de corriente. La salida del poti, ¿no, Marisa? ¿Sabes lo que es eso? No tengo ni idea. Nada, eso lo descartamos para Marisa. Yo me gusta más por dentro. Y esta es la salida de la calefacción, que curiosamente a mí es curioso la zona donde está puesta. Generalmente suelen estar puestas en la parte trasera y en esta la han puesta en la parte delantera. Mira qué chulas quedan las cortinas hasta por fuera, ¿eh, Fernando? Sí, queda muy bonita. Muy bonita. Bueno, Marisa, ¿qué te ha parecido este vehículo? ¿La verdad? Pues que me ha encantado. Vais a decir que todas me gustan, ¿vale? Es verdad que todas me gustan, pero hay algunas que me gustan más que otras. Y esta me ha gustado mucho, mucho, mucho. Me está gustando mucho el salón face to face, ¿eh? Veo que le da mucha habitabilidad dentro. La única pega que le veo a los salones face to face es que obligan a tener la cocina más pequeña. Eso sí me he dado cuenta de que para poder tener más tránsito y no perder el face to face, la cocina más pequeña. Es el único pero. Y la altura de la tele. No me gusta dónde está ubicada la tele. Bueno, pero eso tiene remedio, ¿no? ¿O no? Tiene difícil solución. A ver, mira, nosotros en el salón casi no vemos nunca la tele. Eso es verdad, que la gente dice, bueno, es que ven la tele... Bueno, cuando estás en invierno sí, porque yo soy muy de... Soy un poco yayo y soy muy de poner las noticias. Pero eres más de oírlas que de verlas. De oírlas, sí. Entonces te da igual que esté más para abajo que más para arriba. No me pongas tantas pegas, Fernanito, que no. Y luego tú, lo que sí te pones en la tele, que tú te la pones de chupete para dormirte. Sí, sí, eso sí. Pongo la tele que haya ruido para dormirme. Entonces esa se la puedes poner en la habitación, ¿no? No, en la habitación se puede poner otra tele. Me ha llamado mucho la atención de que habitualmente las piezas de baño y ducha están cambiadas. Entonces en esta van al revés. Generalmente cuando entramos tenemos la ducha a la derecha y el baño a la izquierda y en esta la han cambiado. Bueno, pues va a ser diferente. Sí, y me llama la atención varias cosas. La postura donde está el depósito del agua, que está en la parte trasera, detrás del eje. Y que la calefacción la han puesto en la parte delantera. No sé, es un poco todo raro. Es una combinación un poco rara. Bueno. Pero está bastante bien, ¿eh? A mí me gusta muchísimo. La tapicería me encanta. La madera que han puesto, el color es precioso. Sí. La encimera es que es tan bonita. El color este... Cobre, bronce. Cobre, sí. Queda muy chulo. Y el baño me ha encantado. El baño me ha gustado muchísimo. La SEO es muy grande. Esos espejos que han puesto tan grandes. Esa puerta separadora que le han puesto un pedazo de espejo ahí. Sí, es eso. Eso no lo podemos poner nosotros. O sea, ¿hoy se la trae la nuestra? Eso es así como está la nuestra. Bueno, no lo sé. Y lo de la ventana al lateral, la parte... Fijaros, esta ventana... Es que hacemos. Esa ventana que muchos fabricantes ya no la están poniendo... Pues por favor, ponerla porque nos gusta a los usuarios. Sí. Nos encanta esa ventana. Mira, por muchos motivos. Porque la gente que va sentada va viendo paisaje. No ve todo cerrado. Segundo, entra mucha más claridad. Y tercero, ¿tú sabes en veranito que abres ese lado y este y que haga esta corrientita, el fresquito que es este aquí dentro? Sí, esa ventana... Porque... O sea, el no tener ventana tiene un muro ciego ahí. Y es que no vale para nada. Como mucho pones un portaobjetos ahí, pero no te vale para nada. Entonces, prefiero tener ventana en ese lado. Y encima que la hayan puesto corredera es un puntazo, porque en viaje la puedes tener abierta. Y otra cosa, que cuando estás parado en algún sitio, tú la puedes abrir y no te pueden decir que estás acampado. Exacto. Porque no... El CD perímetro. Así que, muy bien pensado. Bueno, Laika... Un 10. Cronos 512. Sí. Y yo creo que bastante bien. Bastante bien. Los que estéis buscando, cama en isla con face to face. Y una segunda cama, que no la hemos podido bajar porque no teníamos la llave. Pero una segunda cama de techo. Muy grande. Que se ve gigante. Se ve súper grande. Se ve gigante. Fijaros el techo. Esta es la cama. Y las luces tan bonitas que han puesto, indirectas, directas... Pues yo creo que es un vehículo a tener en cuenta. Luego, aparte, la calidad. La calidad. Hemos visto, hemos detectado en este vehículo una cosa curiosa. Que han puesto faldones de aluminio. Sí. No han puesto faldones de plástico como en otras Laika. Esta Laika viene con faldones de aluminio. Viene con una declaración de intenciones de calidad. Es muy alemana. Sí. Y eso que es marca italiana. Pero bueno. Chicos, que espero que os haya gustado este vídeo. Venir a verlo aquí a Comercial Caravanin, que en persona todavía hay mucho más bonita. Ah, otra cosa que se me ha olvidado. El climatizador. Ok, chapo. Por poner climatizador en vez de aire acondicionado. Pues sí. Bueno, que nos vemos en la carretera. Y no os olvidéis de saludar. Hasta pronto. Hasta luego.